Estamos ubicados en el Hotel de la Cañada, porque aquí en el auditorium, a mis espaldas, hace un ratito, terminó la disertación de Miguel Ángel Pichetto, que fuera senador hasta el 2019, candidato a vicepresidente, acompañándolo a Mauricio Macri en la fórmula, actual auditor general de la Nación, vino a inaugurar un local de, juntos por el cambio, Encuentro Federal Córdoba, en realidad su partido, pero también aquí en este auditorium para manifestarle su expreso respaldo a la fórmula que encabeza Luis Juez, hubo mucha gente de Juntos por el Cambio, estuvo también Rodrigo de Loredo, el diputado Mario Negri, en fin, distintos representantes de Juntos por el Cambio, y aprovechamos la oportunidad para hablar con Pichetto de la actual realidad del país, concretamente los últimos datos que se acaban de conocer, ustedes están hablando de la cotización del dólar blue en el día de hoy, también se conoció cuánto necesitó una familia en marzo para no ser pobre, si Sergio Massa lo ve con capacidad como para conducir este difícil proceso, y si Pichetto en su fuero íntimo estima que el gobierno debería llamar a una suerte de mesa de concertación para tratar de serenar las aguas, por lo menos de acá hasta las elecciones, algo que según Pichetto ve muy poco probable que por la actitud que tiene el gobierno pueda convocar a la oposición para dialogar, y una suerte de pacto de la Moncloa, decía él que lo ve prácticamente imposible, pero en fin, algunos de los conceptos que vertía recién Pichetto. Bueno, hay un plano de mucha incertidumbre, el gobierno indudablemente está en una complejidad extraordinaria, hoy hubo una foto que se quiere mostrar como una foto de unidad, pero los verdaderos problemas del gobierno los alimenta el propio gobierno con sus discusiones internas, el que era jefe de gabinete de asesores del presidente Alberto Fernández, el licenciado Arácre, que era un hombre de singenta, bueno, estuvo en el fin de semana alentando que había una devaluación, el lunes empezó a correr el dólar, todavía sigue, hay pérdida de confianza, y cuando esto ocurre hay riesgos, riesgo de aceleración del proceso de pérdida de las reservas del Banco Central, riesgo de una devaluación que puede generar el propio mercado, esperemos que esto no ocurra, esperemos que el gobierno pueda ordenar este proceso, pero yo lo veo con graves dificultades, la oposición tiene que reunirse la semana que viene, analizar este tema, y también pararse en un lugar de dar certidumbre a la sociedad, y ver cómo aportamos para que la crisis no se profundice, porque independientemente que es probable que la oposición, junto por el cambio, gane las elecciones, lo que es conveniente es que la Argentina no esté en una peor situación de la que está. ¿Y a Massa lo ve con capacidad para conducir este momento? A ver, independientemente de la capacidad individual que tiene Sergio Massa, el problema de Sergio Massa es la complejidad y las miradas divergentes que cruzan al gobierno del frente de todos. Incluso hay también una crisis en la relación con el presidente que no disimula la foto de hoy. El problema de Sergio Massa es que el Fondo Monetario le pide no se promulgue la ley de moratoria previsional, porque eso es un gasto fijo que incrementa el gasto del Estado. Sin embargo, como esa ley es importante para el conurbano bonaerense, para regalar jubilaciones sin aportes, bueno, el sector duro del quinerismo alienta eso, la promulga, la pone en marcha. ¿Qué quiero decir? Que Massa lucha contra vientos cruzados, en donde él no tiene la capacidad decisoria de cuál debe ser el rumbo de la Argentina, y creo que tampoco el gobierno hoy tiene la capacidad para poder generar la confianza que necesitan los cambios. Esto va a ser tarea del próximo gobierno, sin duda.